Quiero que tu seas mi deseo, mi regalo, mi trofeo Porque ya estoy convencido, que no hay nadie como tu Con todos tus defectos, todos tus afectos Quiero que tu sepas que agradezco, como hombre que no acepto Nunca nadie que has tenido, te ha querido como yo Que te he entregado el alma, hoy te agradezco el formar parte de mi vida Quiero que sean tus manos las que me acaricien Que sean tus lindos ojos los que me ignoficien Que sea mi noche dueña de tu madrugada Que me domino el celo, compartir tu almohada Que sea tu cuerpo el culpable de mi locura Para despojarte toda de tu vestidura Que me domine el alma, el verdadera hermosura Que te amo como a nadie, no te quede duda Que me pongo nervioso al tocar tus manos Me siento como un niño a pesar de mis años Te quiero como nunca nadie había querido Que no me conforme con solo ser tu amigo Quiero que sean tus manos las que me acaricien Que sean tus lindos ojos los que me ignoficien Que sea mi noche dueña de tu madrugada Que me domino el celo, compartir tu almohada Que sea tu cuerpo el culpable de mi locura Para despojarte toda de tu vestidura Que me domine el alma, el verdadera hermosura Que te amo como a nadie, no te quede duda Que me pongo nervioso al tocar tus manos Me siento como un niño a pesar de mis años Te quiero como nunca nadie había querido Que no me conforme con solo ser tu amigo Tú 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 ¡Oh, oh, oh!